¿Qué tal JetGuys? Muchas veces nos hemos preguntado cómo generar efectos estilizados para nuestros videojuegos. Somos JetTelly y en esta oportunidad crearemos un shader estilo Toon para Cascada utilizando Shader Graph. Quédate hasta el final y averigua cómo generar este efecto muy atractivo e indispensable para tus proyectos. Este tutorial estará dividido en dos capítulos y ha sido creado en colaboración con UnitySpain.com. En mi proyecto he creado una nueva carpeta llamada Toon Waterfall. Dentro de ella podemos encontrar las subcarpetas Matte para nuestros materiales, o VJ para los objetos que utilizaremos en este tutorial y Text para las texturas. Lo primero que haremos será ir a nuestro proyecto y crearemos un shader, un Lit Graph. Lo llamaremos Waterfall Water. Luego crearemos un material y lo llamaremos de la misma manera. Antes de abrir nuestro shader, arrastraremos los objetos a la escena. Previamente he creado un material, un Lit Graph, que he llamado Waterfall Rocks. Este material posee la textura de las rocas, por lo tanto se lo asignaré a todos los elementos en la escena sin tomar en consideración la cascada. Para la cascada, asignamos el shader Waterfall Water a su respectivo material y luego le aplicamos el material a la misma. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. Abrimos nuestro shader, nuestro efecto va a estar dividido en tres etapas. En la primera, distorsionaremos una textura con Gradient Noise para generar el efecto de movimiento. Luego crearemos un nuevo Gradient Noise para generar el efecto de brillo en la cascada y finalmente utilizaremos Depth Texture para generar el efecto de profundidad en los elementos que estén por debajo del agua. Entonces, comenzaremos creando la textura y su distorsión. Para ello, iremos al Blackboard y crearemos una propiedad de textura, la llamaremos Main Text. La arrastramos al área de nodos y la conectamos con un Sample Texture 2D. Conectamos con el color del Unlit Master y guardamos. Iremos a nuestro material y como textura pasaremos Water Text que se encuentra en nuestro proyecto. Hasta este punto solo tenemos la textura, ahora generaremos la distorsión. Volvemos a nuestro shader. Traemos un nodo Gradient Noise y un nodo UV. Estos nodos los sumaremos para generar distorsión en los UVs según los valores del Gradient Noise. Haremos el Gradient Noise igual a 1 en su escala. Luego, tendremos que dividir esta operación para generar distintos niveles de distorsión. Para ello, traemos el nodo Divide y lo conectamos con la operación anterior. Como segundo valor iremos al Blackboard y crearemos una nueva propiedad tipo Vector de una dimensión. La llamaremos Divide y será un slider entre 1 y 10. Lo arrastramos al área de nodos y lo conectamos. Ahora, simplemente nos falta conectar esta operación con el Offset de los UVs de nuestra textura. Para ello, traemos el nodo Tiling and Offset. Conectamos la operación anterior con el Offset y pasamos el Output de los UVs de nuestra textura. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Si modificamos la propiedad Divide, notaremos que la textura se deforma en relación al patrón del Gradient Noise. Volvemos a nuestro shader. Ahora, agregaremos movimiento a la distorsión y además, proyectaremos las coordenadas en World Space para que la textura se distorsione en relación al eje Z. Para ello, haremos lo siguiente. Conectaremos un vector de dos dimensiones en los UVs del Gradient Noise. Luego, traemos un nodo Position y nos aseguraremos que esté configurado en World Space. Luego, lo conectaremos con un nodo Split. Para entender lo que vamos a hacer a continuación, conectaremos la coordenada X y Z con el vector de dos dimensiones y guardamos. Como podemos ver, ahora la proyección luce distinta. De hecho, se ha estirado en la caída de las cascadas. Esto ocurre por el hecho de que las coordenadas UVs del Gradient Noise ahora están en World Space. Volvemos a nuestro shader. Para agregar animación, traemos el nodo Time. Este nodo lo multiplicaremos con una nueva propiedad para aumentar o disminuir su velocidad. Por esa razón, iremos al Blackboard y crearemos un vector de una dimensión. Lo llamaremos Speed y será un vector entre menos dos y dos. Arrastramos la propiedad al área de nodos y la multiplicamos con Time. Finalmente, sumamos la coordenada Z con la operación anterior. Y pasamos este resultado como coordenada B en los UVs del Gradient Noise. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Si aumentamos o disminuimos el Speed, el movimiento del agua irá de arriba a abajo o viceversa. Hasta este punto, ya tenemos listo el efecto de cascada y su movimiento. Ahora, solo nos está faltando generar el brillo y la profundidad de los elementos bajo el agua. Antes de continuar, queremos agradecerles de corazón el apoyo que le han brindado a este canal. Ya somos más de 5.000 JetGuys suscritos a JetTelly y estamos muy felices de compartir nuestro conocimiento con ustedes. Una vez que alcancemos los 50.000 suscriptores, publicaremos de manera completamente gratuita nuestro curso de shaders en donde hablamos de CG, HLSL y Shader Graph en detalle. Ayúdanos a lograr nuestra meta suscribiéndote al canal y nosotros te apoyaremos de vuelta. JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. Volvemos a nuestro shader. Para generar el brillo en la cascada utilizaremos un nodo Gradient Noise. Además, utilizaremos el nodo Dot Product ya que este nos va a permitir generar el efecto que deseamos. Si no conoces el funcionamiento de Dot Product puedes seguir el link que te dejo en pantalla. Como primer valor en Dot Product pasaremos la suma entre Gradient Noise y Normal Vector. Como segundo valor pasaremos un vector de 3 dimensiones y haremos el eje I igual a 1 para que la iluminación apunte siempre hacia arriba. Luego traemos dos nodos Smooth Step. Estos nodos los utilizaremos para endurecer el efecto del brillo en la cascada, pero al mismo tiempo dejaremos un pequeño degrade en los bordes. Conectamos el resultado de Dot Product como input en el primer nodo Smooth Step. Y luego lo conectamos como primer Edge en el segundo nodo. La razón por la que hacemos esto se debe a que debemos voltear la dureza del brillo ya que luego vamos a multiplicar estos nodos y así obtener la diferencia entre ambos. Antes de continuar iremos al Blackboard y crearemos algunas propiedades. La primera será un vector de una dimensión, la llamaremos Noise Scale y será un slider entre 1 y 10 con 10 por defecto. Finalmente crearemos otro vector de una dimensión, lo llamaremos Inner Threshold y será un slider entre 0 y 1 con 0.5 por defecto. Finalmente crearemos un nuevo vector de una dimensión, lo llamaremos Outer Threshold y será un slider entre 0 y 1 con 0.9 por defecto. Arrastramos las propiedades al área de nodos y conectamos Noise Scale con el Input Scale del Gradient Noise. El Inner Threshold lo pasaremos como Edge en el primer Smooth Step y el Outer Threshold como Input en el segundo Smooth Step. Ahora simplemente restaremos menos 0.1 a Inner Threshold y lo pasaremos como segundo Edge. Y para el caso del segundo Smooth Step, restaremos menos 0.1 al resultado de Dot Product y lo pasaremos como segundo Edge en la operación. Hasta ahora tenemos los valores volteados. Lo que haremos a continuación será multiplicar ambas operaciones para obtener su diferencia. Ahora simplemente sumaremos esta operación a la textura y conectaremos con el Unlit Master. Guardamos y volvemos a nuestra escena. Hasta este punto, el brillo ya ha aparecido pero no posee animación ni deformación. En nuestro próximo capítulo continuaremos con la creación de este efecto, por esa razón te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Por cierto, te invitamos a echar un vistazo a UnitySpain.com. Ahí podrás encontrar una gran comunidad 100% en español de desarrolladores de videojuegos. Te dejamos el link en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo capítulo. Un nuevo capítulo. Gracias por ver el video